No, si lo evito. AJ, atacar tú solo ese puesto es un suicidio. Espera hasta que podamos darte un buen apoyo. Puedo hacerlo a mitad. AJ, no. Creí que no lo contaría. Estoy en deuda contigo. AJ, AJ, AJ. Eh, sí. Fenomenal. Solo quería saber si estabas escuchando. Ok. Vale. Solo hay una alarma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Primero los rehenes, después el puesto. No escuchas, AJ, pero debo admitir que hoy lo has hecho bien. Gracias. Creo que he hecho lo correcto. Tu madre estaría orgullosa. ¿Quieres llegar a, cómo se llama, Laxmana? Conseguirlo no será fácil. Perdimos el norte a manos de Min hace años y en el sur seguimos aguantando. Le prometí que llevaría allí sus cenizas. Fue su última voluntad. Piénsalo, AJ. Tu madre sabía lo que sucedería en cuanto aparecieses por Kirat. El hijo de Mohan Gale que regresa a su lugar de nacimiento devastado por la guerra. Iswar era una mujer lista. Que estés aquí y ayudes a la causa no es casualidad. Quédate con nosotros. Únete a la senda dorada y te prometo que cumplirás con la última voluntad de tu madre. Ya sea esparcir sus cenizas en la Xmana o lograr algo más grande. ¿De verdad mis padres fundaron la senda dorada? Sí. Su objetivo era liberar a Kirat del régimen de Kiran. Bueno, tus padres no. Solo piénsalo, AJ. Bueno, mamá. Parece que me quedo. No, 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 no. No, 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 no. Casi me mata el juego. Un águila, un águila. Cuidado, cuidado. No, 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 no. Verde. No volvería a verte. Se llevaron a mis amigos. No sé la razón. Creo que les están obligando. Por favor, sálvalos. Yo los trae. Vale. Combro la munición. Vamos a sacar primero el tema del tapir. No. 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 Tapir. Tapir. Tapir, 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 tapir. ¡Suscríbete! ¿... Con...? ¡Dónde que... ¡Déjame ir! ¿Dónde? ¿Dónde... Que esta zona de papires, cabrón? No. 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 Que me hubiese gustado un... Ver el punto de vista tambien de... De Pagan Min. No se porque. ¡Suscríbete! Pero en verdad hubiese estado guapo Para tener ambos puntos de vista Vale Y ahora volvemos a matar otros dos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya estoy No No ¿Cuánto se tarda en reunir el dinero? Mi familia conseguirá el dinero Tienen que hacerlo Tienen que hacerlo Tienen que escuchar ese compote Me pongo enferma Cuando descubran que no puedo pagar Me matarán No permito que mis hijos jueguen fuera Tienen que hacer ese terrible combo Nos mataría ¿Quién queda? ¡Uf! ¡Uf! ¡Vale! Joder Lo primero que tendré que hacer... Es matar más tapices... Vale... No renta No renta Lo avise Tiene ¿o? Dene? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, AJ! Toma Nada Para eso estamos Ah Casi Tata Tata Vale Rattel ¿Qué coño es un Rattel? ¿Qué coño es un Rattel? No, no quería hacer esto